Muy buenas tardes gente y sean todos bienvenidos a CatsBGamer. Hola exploradores, aquí CatsBGamer en un nuevo video. Hoy como ya había anunciado anteriormente en el canal, iniciamos una nueva sección inspirada en teorías generales sobre videojuegos. Y como pueden ver por la temática del video, no hay mejor forma de iniciar esto que resolviendo uno de los misterios más grandes que ha habido en la industria. Así es, hoy vamos a dar una respuesta definitiva a qué hay dentro de una pokebola. Así que sin más dilación, démosle candela a este video. Responder qué había dentro de una pokebola fue algo muy complicado durante mucho tiempo, ya que al no haber una respuesta oficial y basarse todo en la especulación, era muy difícil llegar a teorizar la verdadera naturaleza de las pokebolas. ¿Acaso son un dispositivo tecnológico altamente avanzado de prisión? ¿O un dispositivo mágico que mantiene a tu compañero Pokémon resguardado? Por mucho tiempo estas fueron las principales explicaciones, pero gracias a la llegada de Pokémon Leyendas Arceus, que vino a expandir el lore del juego y dar respuesta a muchas preguntas que hemos tenido a lo largo del tiempo sobre la saga, hoy ya podemos dar una respuesta con base en el lore del juego, sobre cómo funcionan las pokebolas y qué hay dentro de ellas. Así que la mejor forma de iniciar esta explicación es con el siguiente video. Ah, mis disculpas, con esta explicación de factilla no vamos a llegar a ninguna parte. Veamos, ¿recuerdas que antes he dicho que los Pokémon son unas trituras misteriosas, verdad? Pero quizá te preguntes por la razón de que sean misteriosas. Pues resulta que son capaces de reducir su tamaño. Teniendo en cuenta esa particularidad, hace no mucho cimentar a las pokebolas. Lánzale una a un Pokémon y de alguna manera que desconozco verá reducido su tamaño, hasta introducirse en su interior. En resumidas cuentas, así es como los puedes capturar. Teniendo toda esta nueva información en cuenta, ahora sabemos que las primeras pokebolas hechas a base de Bunguri no es que tuvieran una capacidad especial a la hora de capturar a los Pokémon, sino que estos mismos son los que se dejaron capturar y reducir su tamaño para introducirse dentro de la pokebola. Pero, ¿por qué un Pokémon quisiera estar dentro de este dispositivo y no en su entorno salvaje? Es aquí donde nos cuestionamos lo que muy pocas personas se han llegado a plantear y es todos los beneficios que tiene un Pokémon al vivir junto a un entrenador. Como recordarán, la primicia principal del videojuego Leyendas Arceus es sobrevivir en un territorio bastante agresivo y inhóspito mientras completamos la Pokédex para volver a casa. Si para nosotros es bastante peligroso sobrevivir en un entorno así, ahora imagínate para un Pokémon que constantemente está expuesto a estos peligros día a día. Volviéndose así, la pokebola, un entorno bastante seguro para él. Además, al estar dentro de la pokebola, no se tiene que estar preocupando por ninguna amenaza externa. Y para los que aún dudan de que el mundo Pokémon es un entorno seguro, recuerden las entradas de la Pokédex sobre los Pokémon más tétricos, por ejemplo, Cactur, que siga a sus presas durante días hasta que se encuentren completamente agotados para darles el toque de gracia. Aparte de este beneficio, ¿qué otras ventajas tienen los Pokémon que viven junto a un entrenador respecto a un Pokémon salvaje? Pues bien, hay dos muy importantes que son las siguientes. La primera es que un Pokémon capturado tendrá cubiertas todas sus necesidades básicas y ya no se tendrá que preocupar de ellas, ya que su entrenador es el que le cubrirá todas esas necesidades sin excepción, además de formar un vínculo emocional bastante fuerte con él. Además de todo esto, hay una razón más importante por la que un Pokémon se dejaría capturar, y es que al estar junto a un entrenador es mucho más fácil para él evolucionar y alcanzar su etapa final, cosa que siendo un Pokémon salvaje lo tiene bastante difícil. Eso explica también por qué en los videojuegos no solemos encontrar Pokémon en su etapa final, al pasear por las rutas del juego y por qué los Pokémon en etapas evolutivas más altas o lo suficientemente poderosos para valerse por sí mismos tienen un ratio de captura alto a comparación de un Pokémon en su primera etapa evolutiva, ya que a estos les saldrá más la idea de dejarse capturar por un entrenador Pokémon. Ahora, si se preguntarán ¿Cómo es el interior de una Pokébola? La idea no estaba muy alejada a nuestra concepción que teníamos, ya que si el Pokémon reduce su tamaño para ingresar dentro de la Pokébola, esta debe ser la representación drágica de cómo es el interior de este dispositivo, al menos de las Pokébolas hechas a base de Bunguris, ya que las Pokébolas modernas tengo otra teoría de cómo es su interior. Así es el interior de una Pokébola moderna, al menos para el Pokémon, ya que para nosotros lo único que veríamos desde fuera sería esto. Y ahora se preguntarán ¿En qué me baso para explicar esta loca información? Pues bien, todo se basa en lo siguiente y es algo que muchos nunca se han cuestionado y es el verdadero origen de las cajas de almacenamiento Pokémon. Todos recordarán cómo era el sistema de almacenamiento en Pokémon Leyendas Archivos, donde teníamos que ir a una institución física para tomar y organizar nuestro equipo Pokémon. Viendo esto, hay que preguntarnos algo muy simple. ¿De verdad, Tren, que este sistema siga funcionando en la actualidad? ¿Que exista una institución capaz de almacenar, guardar y cuidar a todos Pokémon de una ciudad? Sumando esto a que en la actualidad ser entrenador Pokémon es algo muy popular. Ante tal demanda era obvio que tenían que hacer algo y es así como nace el almacenamiento Pokémon moderno. Pero, exactamente ¿Cómo funciona? Ya que si el Pokémon reduce su tamaño para entrar a una Pokébola y no hay instituciones físicas para guardar tanto Pokémon, ¿Qué sucede exactamente con ellos? Pues bien, lo que están viendo no es solo arte decorativo de las cajas, sino un metaverso físico donde los Pokémon pueden habitar. ¿Y en qué me baso para afirmar esta loca información? Todo se reduce al verdadero propósito la atracción del siguiente Pokémon. Porigón, el Pokémon virtual, leamos un poco su descripción. Es un Pokémon creado con códigos de información, se mueve libremente por el ciberespacio. Es un Pokémon creado por el hombre tras muchas investigaciones. Es el primer Pokémon creado de manera artificial. Esta y mucha más información conectan directamente a Porygon con el ciberespacio. Tomando todo eso en cuenta, opino que Porygon fue el principal Pokémon con el que testearon el sistema de almacenamiento Pokémon y de cambio, toda la base por la que se rige el mundo moderno Pokémon. Ya que, al ser un Pokémon artificial y viajar libremente por el ciberespacio, era el candidato perfecto para probar el nuevo sistema de almacenamiento Pokémon. Y gracias a él, es como pudieron crear un metaverso físico para que los Pokémon pudieran vivir dentro de la red. Si esto les suena un poco loco, recuerden que estamos hablando de Bill, aquel sujeto que se logró transformar en un Pokémon. Así que, esta idea no puede ser tan descabellada como esta. Para más dudas, solo hay que ver los intercambios modernos Pokémon, donde podemos observar cómo físicamente el Pokémon pasa a través de la red para llegar a su destino. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!